En Eva Perón y Galina, hay un vehículo de Chelo de la Veo, despistó e impactó con una palma de luz. Esto ocurre casi enfrente del barrio Codepro. Inmediatamente se dirige el personal policial, procede a cortar la vía en el lugar, trabaja bomberos en el mismo, observa que allá estaban en el lugar, había dos personas que estaban con lesiones visibles, tres, una mujer de 30 años y un menor de 7. Asimismo estaba el conductor del vehículo, que es un joven de 30 años con un bebé de un año. Así que todos fueron derivados al nosocomio local. Así se están haciendo los estudios correspondientes hasta estos momentos. Sabemos que la mujer acompañante acusa de un fuerte dolor en la cadera. Por el momento están fuera de peligro. Un choque fuerte, obviamente puso en riesgo la vida de los ocupantes y los menores, pero no obstante a ello, bueno, intervino personal de criminística en el lugar, se cortó la arteria por prevención y bueno, el trabajo de bomberos en el lugar. Trabajó bomberos que nos ayudó a inmovilizar a las víctimas y bueno, obviamente al trabajo del traslado y el traslado de los heridos. Es una ruta que entra desde, bueno, viene desde Marín, si se quiere decir, agarran la rotonda y justo pasa por el frente del barrio Codepro y a una importante velocidad. Ya hemos tenido accidentes en esa arteria. Pero bueno, obviamente ocurrió esto y por el momento las personas están fuera de peligro.